Hola, me llamo John González, estamos grabando una película Perdiendo el Norte y es una película de compastas. ¿Cómo es mi personaje? Un tipo con mucha energía, con ganas de cómo es el mundo, de experimentar, de vivir, de salir. He recorrido 3.000 kilómetros, te busco entre 50.000 personas, ¡por ti! Claro, orgulloso, tío, es que aquí es todo de cariño. ¡Acción! Guten Morgen. Se va a Berlín a buscarse la vida como es el mundo, y la vida acaba dando de tortazos todo el rato, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dame, dame, dame, dame! Cuando llegan a Berlín, tienen un encuentro con el personaje que hace Blanca, un encontronazo atropiado con la bici, y después, de repente, en el salón, me la encuentro pidiendo que la arregle el cambio por la gente que hemos tenido, a su hermano. Esa casualidad que es justo que se le hagas besar el paque. ¡Muy guapa! La verdad es que esa anatomía no pasa en la precibida. Pero al principio, es que no, no, mal rollo no. No tengo cuerpo para volver a aguantar las diccioncitas en una perfecta. ¡Va, Hugo! ¿A este tío qué le pasa? A sus padres le habrán pagado dos másteres, pero educación tiene más bien poquito. Y ahí empieza el buen rollo, ahí empieza el buen rollo vuestro. La broma era perfecta, nadie sabe lo de lo que es en mi vida, solo yo. Pero con el dolor de mi gracia y palabras, aprenderéis a resolveros la vida. ¿Sabes? Me... me gusta más el nuevo Hugo que el fantasma que llegó a Berlín. Mira, la película consiste en asumir la realidad, que estamos jodidos. ¡Gracias!